Quisiera hoy comunicar mucha sufriría en mi canta Inspiración, felicidad Tal vez me pueda olvidar como contagiar De lo que abunda el gloria guzmán Es simpatía, es alegría y vitalidad ¡Lala! Yo quiero a Dios con la tristeza ¡Qué suerte ser tan cómodo! Quiero ser como usted ¿Y se propone? ¿Te enseñaré? Yo te prometo Que aprenderé Que se precisa Solo improviso Una sonrisa La vida sí Sabe mejor Cuando le tomas Sabor Un saludo De estar contento De corazón De corazón De corazón De corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!